qué tal compañeros buenos días buenas tardes vamos a trabajar en este nissan altima 2012 2.5 vamos a cambiar los soportes del motor son dos que tiene por aquí uno como huesito y uno grande están bien dañados prácticamente este miren fíjense en cómo se mueve está completamente dañado vamos a quitar la tapa con la con una con uno de él en la l déjenme les digo qué numeración es por si no la saben pues bueno continuamos aquí tenemos la l es la l5 con la l6 también lo puedes sacar entre en los dos vamos a quitar esta tapadera no hay una posición y una vez le vamos a tener que hacer la la junta mira se la vamos a hacer próximo trabajo que me dé aquí el cliente bueno vamos a proceder a quitar esta parte que ustedes ven aquí ya te nada nada más es un braque que lo vamos a estar removiendo con el dado 5 octavos y donde deje el 5 octavos aquí está está aquí miren vamos a remover este con el 5 octavos vamos a hacerlo con el impacto 1 4 otra cosa que se me pasó decirles es que hay que ponerle una madera al motor desde aquí lo levantamos miren ya lo estoy levantando puse una madera allá abajo y después de la madre esa se la puse en la tina se las quiero enseñar dónde está para que vayas a ver mira chécate esto de una madera está en la tina del aceite hay que hay que detener el motor entonces ahí está mira a ver si ya salió bien están bien largos los tornillos no todos verdad pero si están este está corto otro cortito más los deberíamos de dejar en el braque mira entonces están ahora vamos a quitar este que tú ves aquí es con el dado 17 que se me acaba de caer por ahí decía que era con el 17 pero es el 18 bueno ya lo aflojé ahí mire quiero que vean ahí está sacamos este vamos a sacar el braque está pegado hay que darle con el marro unos golpecitos sacamos este tornillón miren no manchen ese tornillazo a ver este otro mira nomás que tornillito chiquito nomás ahora está pegado ahí no se quiere salir le voy a echar w40 y le vamos a dar un golpecito pues listo continuamos ya quité la tuerca le echamos w40 unos golpecitos ahí con nuestro martillo y procederemos a sacar este lo ponemos ahí ahora con el dado de nuevo con el dado 5 octavos vamos a proceder a quitar este tornillo de aquí otro que está ahí y el otro que se encuentra del lado de allá vamos a quitar la reserva del power steering con quitando este tornillo y estos dos de aquí la vamos a hacer hacia un lado porque vamos a quitar este huesito para eso con la llave 17 digo yo no sé por qué digo con la 17 es el 18 vamos a quitar este tornillo que tú ves aquí y estaremos quitando este otro de aquí a ver vamos a ver si está duro no está blandito miren vamos a quitar este tornillo de aquí entonces procederemos con una llave 10 quitando estos tres de aquí pues bueno muchachos continuamos continuamos estos tornillos no fueron necesarios de quitarse el este se levanta miren nada más va metido ahí a ver si el miran ahí lo jalas hacia arriba y ahí ya procederemos a quitar el tornillo este si tenemos algo de racha como este es de volada para sacarlo mira ahí viene saliendo fácilmente hay que tener paciencia verdad pareciera que nos estorba la manguera del aire acondicionado pero ahí va saliendo mira así que regresamos de igual manera quitas este con una racha como esta mira vas a quitar este tornillo mira ahí está continuamos ya aflojamos ese miren aquí vamos ya a poder sacar el tornillo el motor como que se va hacia atrás miren prácticamente se está saliendo con todo porque prácticamente este ya no pues es como si no existiera ese soporte vamos a sacar ahora este tornillo está muy largo mira lo estoy sacando de lado pero lo que hice fue quitar este otro que es con el dado 13 quitas este cortito y lo levantas un poco ahí podremos sacar este que es el hueso a ver pásamelo de nuevo y no lo vamos a meter verdad ahorita no lo vamos a poner porque hay que quitar ahora sí pues vamos a quitar los que les había dicho vamos a quitar este de aquí abajo ahí está uno y dos ahora voy a ver qué es lo que me estorba para que sacar ese a la mano pues aquí me falta este de igual manera pareciera que la misma lo que me estorba es la reserva de agua y largos abajo mira un corto arriba y dos largos abajo de la misma medida sí entonces cómo lo vamos a sacar miren este está completamente desecho cómo lo vamos a sacar voy a hacer a un lado esta reserva de agua esa nada más con este 10 la sacas listo quitamos este 10 del agua y la hacemos hacia arriba la reserva o hacia un lado este iba metido ahí recuerden que esto siempre se quebra de aquí estas reservas como fallan bueno miren vamos a tratar de sacar vamos a tratar de sacarlo ahora sí que lo que es este es este pico lo que tenemos que hacerlo hacia allá vamos a ver si lo puedo hacer fácilmente sin tener que yo quitar la manguera pero sí que la del power steering no me deja y no me deja vamos a ver qué onda el chiste es que esta esta del power steering y la del aire acondicionado son las que me estorban pero miren ahí yo lo podría hacer un poquito hacia arriba vamos a pasarlo por encima de esta pues bueno muchachos en este punto ya lo pude sacar bien fácilmente de aquí pero vamos a quitar esta la vamos a destrabar de aquí para hacerlo más rápido ya que ésta se hace para allá y ahí sale pero ésta es la del problema es lo más fácil es desconectarlo de aquí y levantar la palo alto y levantarla para allá para que no nos tire listo muchachos estoy a punto de desconectarlo aquí le vamos a poner este para atrás para que no nos tire aceite de igual manera ya pusimos unas servilletas pues ahí está ya terminamos de desconectarlo ahora sí trataremos de sacarlo por aquí como si nada aquí lo tenemos y miren como prácticamente está deshecho si lo miran ahí claramente este se mueve para todos lados pásame el nuevo tenemos el nuevecito y pues qué diferencia verdad miren nuevecito nuevecito el otro nuevecito van a quedar pendiente dos verdad pero pues por algo se empieza entonces hay que irle haciendo poco a poquito lo arreglando leve leve de poco a poquito pues no se siente porque si no prácticamente hasta el motor le venemos cambiando esto lo vamos a meter por debajo y lo vamos a pasar debajo de igual manera ahora de éste este es el detalle así que levantamos está alto y metemos ese debajo listo una vez pasándolo hacia abajo procedemos a meterle en los tornillos como si nada miren ese está como enterrostado vamos a ver este qué onda ahí está deben entrar los dos a la misma vez aflojamos un poco éste y metemos éste es importante meterlo poquito a pura mano ya después le das listo ya apretamos estos tres fácilmente aflojé éste y los apreté esos dos como si nada vamos a meter ahora pues el huesito ahora en qué posición va pues va hacia arriba miren lo vamos a poner de esta manera bueno si éste ya lo ponemos para atrás y va en esa manera listo ahora vamos a meterle pues el tornillo que vamos a meter de lado vamos a levantar este ahí está hay que buscarle la posición miren ya lo agarró el motor como que se recostó un poquito para adelante digo para atrás no es importante que tú lo jales de aquí mira fíjate si tiene dañado los demás entonces mira cómo muevo el motor a ver si lo alcanzan a ver miren con una sola mano ahí está caliente entonces este tornillo bueno irín yo ya volví a meter este pero este tornillo no se centra aquí hasta que no hagas el motor hacia atrás mira hacia acá y pues también un poquito hacia arriba así que muchos continuamos listo acomodamos todo para atrás vamos a poner el braque hay que levantar esta manguera esta manguera del aire acondicionado para meterlo por ahí y poderlo presentar ahora pareciera que hay que empujarlo como hacia allá miren no se presenta pero si pones los tornillos desde arriba mira desde esta parte de aquí ahí tienes que meter el tornillo a pura mano el otro también lo tienes que presentar a pura mano que de vueltas mira ahí está y este tiene que caer parejito si está enterroscado ni lo vayas a meter ok ahí está ahí agarró parejito pero pareciera que no lo quiere agarrar bien vamos a levantar el motor un poquito mira ahí está ya lo levantamos más y ahí tiene que agarrar ahí agarró parejito mira entonces de una vez metemos el otro y también tiene que entrar parejito y el último y el último parejito mira una vez entrando parejito ya se amuló vean cómo se subió el motor listo vamos a poner la tuerca de aquí que me la acaban de desaparecer pero aquí está mira dado 18 por esto muchachos espero te haya servido el vídeo un poquito demorado pero ahí está dos soportes del motor cambiados faltan los de la transmisión préndelo ahí vamos a ver pues se movía muy feo de hecho hay que cambiar los dos de la transmisión también los soportes miren los soportes digo los a los straps o los amortiguadores están bien dañados ahí se mira entonces eso es otra para que tu carro no tiemble si tiembla demasiado ponlo en neutral y ahí te vas a dar cuenta que va a dejar de temblar si lo pones en la de va a estar temblando a ver ponlo en la de ahorita está en parking el carro está parejito no tiembla tiembla muy poquito a ver si alcanzan a ver ahí ahora miren ahí empezó a temblar poco irá y eso eso se refiere a que los como que indica que los soportes de la transmisión están dañados bueno muchachos nissan última 2012 2.5 cambiando soportes del motor saludos a la banda preguntas y comentarios en los vídeos más recientes seguimos avanzando